Hola, mi nombre es Débora Riedel, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Quiero invitarlos a leer un artículo que está publicado en la revista de extensión universitaria, que es sobre la promoción de salud en el ámbito educativo. Es una experiencia de muchos años y bueno, la idea es compartir los aportes teóricos y metodológicos que ayuden a pensar estas experiencias e inserciones y replicarlas en otros ámbitos. Muchas gracias.